Destilando amor, a pesar de ser una adaptación de un melodrama colombiano, se transformó en una de las telenovelas más destacadas en la carrera del productor Nicadero Díaz, quien falleció el día de hoy a los 60 años de edad tras sufrir un grave accidente en moto acuática en Cozumel, Quintana Roo, México. No obstante, el logro no solo se debió a la sólida trama que la historia ya poseía de manera nata, sino también a la elección del productor para informar a los actores sobre qué personajes encarnarían en una versión mexicana en el año 2007. A pesar de que el personaje principal y los antagonistas fueron fundamentales en la novela, el papel femenino interpretado por Teresa Hernández García o Mariana Franco Villarreal de Montalvo se destacó especialmente. Esto se debe a que dicho personaje dejó huella en la historia cultural de México bajo el sobrenombre de La Gaviota, y la actriz que finalmente se hizo merecedora de este título fue Angélica Rivera. Con respecto a la adaptación del drama colombiano, Café con aroma de mujer se ha convertido en un fenómeno televisivo, resaltando por su influencia y popularidad. Trama que ha sido adaptada en México en dos ocasiones previas. La primera bajo el título original y protagonizada por Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker en 1994. Y la segunda titulada Cuando seas mía con Silvia Navarro y Sergio Basáñez en 2001. No obstante, en una entrevista concedida a Televisa, el productor expresó que en muchas ocasiones no podía disfrutar plenamente del comienzo de las telenovelas debido al arduo trabajo implicado en su realización. Sin embargo, con el tiempo lograba apreciar el resultado final de su labor. Cuando se le consultó sobre cuál fue la telenovela que más disfrutó producir, Díaz señaló que valora todos sus proyectos. Pero si tuviera que elegir uno, sería Destilando Amor, puesto que destacó que esta producción ocupa un lugar especial en su corazón y la considera parte integral de la historia mexicana. Si tuviera que escoger alguna, es Destilando Amor, la de La Gaviota. Expresó Nicandro Díaz sobre el proyecto que más satisfacción le brindó realizar en su trayectoria y que ahora, tras su sensible fallecimiento, también es recordado por miles de mexicanos. No cabe duda que la trágica noticia del fallecimiento de Nicandro Díaz ha conmovido a la industria del entretenimiento mexicano. Su legado perdurará a través de producciones icónicas como Destilando Amor, que dejó una marca imborrable en la televisión mexicana. No obstante, el reconocimiento a su talento como productor y su contribución al mundo de las telenovelas será recordado con cariño por miles de espectadores. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que la elección de Angélica Rivera como protagonista fue clave para el éxito de la novela? Motivos por el cual Tali García decidió no participar en El Señor de los Cielos. Si quieres saber más sobre el tema, te compartiremos el siguiente link.